¡Ay, no! ¡Más, Javi! ¡Por favor, que dé más! Digo que va a dar 6 minutos. Bueno, tiene que dar más. Va buscando Araujo. Va a buscar Ronald. Por otro lado lo viene pidiendo piqueles 44 con 30. ¡Vamos, Uruguay! Hay que presionarlo, hay que meternos contra las cuerdas. Centro frontal es el área buscando Gómez. La pide Gastón para ahí. No lo va teniendo Nantes. Se adelanta Naitan. 44 con 30, vale. Va buscando ahora la pide para ahí. No va para Naitan. Abierto Naitan Nando. Va buscando Uruguay. La toca hacia atrás. La tiene el equipo Uruguay. ¡Vamos, se lo presenta! El área buscando Gómez. Busca Federico Martínez. Pisa el área. La va a presionar Pereiro. Le gana Pereiro. Termina recuperando Stupiñaki. La tira hacia adelante. Le va ganando Araujo. Precio Uruguay. Quiero poner contra las cuerdas. Salta Pereiro. La queda. Ahora Gastón. Dos para Naitan. Naitan que busca rápido el pájaro. La tira el Pereiro. Ahora que hace Gastón. Busca el compañero. Escapar. Escapó. Se fue. Se cayó. Dice el árbitro que siga. Le gana Gastón. La tira hacia adelante. Falta. Falta. 6 minutos. Eran para más árbitros. Eran para más baroncos. Eran para más minutos. 45 hasta los 41. Hasta los 51 vamos. Hasta los 51 vamos, señoras y señores. 6 minutos para el sufrimiento en el campeón del siglo. Sí. Te dije, va a dar 6 minutos. Dios, 6 minutos. Uruguay con algo de fútbol. Con mucho de fuerza. Con mucho de amor propio. Pero ha metido a Ecuador bastante en su área. Y hace rato que no llegan los ecuatorianos. Le revientan a Wuhan. Va a buscar por este sector ahora. Con todo pique. Vamos que llega a Juárez. Ay, no llegó, no llegó, no llegó. No llegó, no llegó, no llegó. 90 con 30. 45 con 30 en este segundo tiempo. Hasta los 51 vamos. Se silba, se silba. Es una caldera ya el campeón del siglo. Es una caldera ya el campeón del siglo. Vamos, Uruguay. Un poquito más te pido. Una más te pido. Un golcito te pido. Va buscando ahora por este lado. Va a buscar a Lanfranco. Va a recuperar a Jiménez que lo va a reventar hacia adelante. Le pega largo y tendido. Buscando a Maxi. Le pega a Maxi. Buscando a Pereiro. Pereiro que tiene el primero. Va a Martínez. Le buscando. Me ganó Maxi. Tranca Maxi. Gana Maxi. Se le lleva a Pereiro. Y me gusta. Dale Gastón. Por ahí te lo pide para el borde. La tiene ahora Federico. Abierta la pide en Andes. Va para Reina. Me gusta. Dale que lo quiero sentar en esa. 45. Va buscando Uruguay. El centro de grande. La busca Gómez. Está venido. Gol. Gol. Gastón. Gol. Gastón. Perero. Gastón. 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 Perero. Se le caen las almas. Se le caen las lágrimas por la bojita. Gastón Pérez. No está ordinario. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No es una jugada extraordinaria. Le arrancó él la peñón con Maxi Gómez. Le cambió los dentes. Apareció el pájaro. Qué cariño con el balón con el sector bruto. Aquí estaba solo Naitan. Aquí estaba solo Naitan Hernández. Que arrancó como Carmeleva. Se fue por el extremo. Levantó un centro extraordinario en la cabeza. No lo pudo conectar Maxi. Pero aquí estaba Gastón. Aquí estaba Gastón. Por ahí los extraordinarios. Para frentear. Y para meter raro en todas las vallas. ¡Macha! ¡Que macha! ¡Que macha! Se revienta la noche claramente. Aquí era el campeón del siglo. Uruguay 1. Con Gastón. Pero ahí los que me sacan lágrimas. Lágrimas de color. Solo está. Uruguay 1. Gastón. 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 Como Robin Hood. Para flechar los corazones en este Uruguay. Dos por uno. Tuvimos que hacer dos goles para conseguir uno. ¡Qué bien Uruguay! Empujó a la gente. Empujaron a los jugadores. Empuja a la tribuna. Es el alma del fútbol que volvió. Ahí está la gente en la tribuna. Empujando a la tribuna. La canta. La canta a la tribuna. Empujó a Uruguay. Con algo de fútbol. Con mucho amor propio. Vestió a Ecuador dentro de su área en los últimos minutos. Una jugada bárbara. Que arrancó Pereiro. Que siguió Nández. Que definió Pereiro. Gana Uruguay. ¡Ay, Catar! Está un poquito más cerca. El fútbol te llega en frecuencia modulada. Somos Impacto Fútbol.